Hoy les voy a enseñar mi receta de pollo sudado colombiano. Miren esta vaina, esto es lo mejor del mundo, pongan mucha atención. Pelamos la yuquita y la partimos en trocitos, que no sean pequeños, buenos trozos. Sal al agua, agregamos la yuca. Lo mismo, vamos a cortar la mazorca en trozos y adentro. Arracacha, lo mismo. Chalequeamos las papas, o sea, les quitamos solo parte de la cáscara para que absorban el agua y adentro. Una vez que estén todas cocidas, las sacamos. Picamos cebolla finamente, una cebolla entera, aceitito a la sartén y adentro. Si se quiere dorar una gotita de agua, agregamos un trozo de mantequilla y sazonamos con sal. Rallamos dos dientes de ajo y sofreímos una cucharada de achiote y revolvemos una gotita de agua para que todo se incorpore. Rallamos unos cuatro o cinco tomates bien maduros. Miren el color de estos tomates tan divinos y sofreímos un rato más. Ya se me hace agua la boca. Caldito de pollo. Revolvemos. Una rama de cilantro, una hoja de laurel y dejamos cocinar unos 15 minutos. Retiramos la hoja de cilantro y la de laurel. Sazonamos el pollo con sal y achiote por ambos lados. Aceitico y doramos en una sartén que se pueda llevar al horno. Una vez dorada por un lado, volteamos y vamos al horno unos 12-15 minutos. Llevamos la salsa a un caldero, dos, tres cucharadas de crema de leche. Este es mi toque personal. Un poquito más de caldo y llevamos los tubérculos y las mazorcas adentro. Sazonamos con sal y pimienta. Y llevamos el pollo al líquido. Miren esta vaina que delicia. Y ponemos a cocinar. Picamos cilantro y agregamos a último momento, revolvemos una gotita, lo mismo cebolla larga. Tapamos el caldero y dejamos cocinar unos 10 minutos más. Estamos listos para emplatar. Miren este color del pollo. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Dios mío, miren qué belleza. Esto está muy bueno. Es una delicia. Esta es una de mis comidas favoritas del mundo mundial.